No se han dado cuenta de que nombramos embajadores y de que vamos a seguir nombrando embajadores, de que protegimos los activos de la nación y eso los tiene dolidos porque no se van a seguir robando el dinero de toda Venezuela. No se han dado cuenta que aprobamos el Estatuto de la Transición, que va a regir ese período de gobierno de transición, que vamos a renovar los poderes públicos, que vamos a hablar de las noticias y transición, que vamos a tener el saqueo de Venezuela, que vamos a tener definitivamente soberanía y vamos a hacer respetar nuestro territorio, que no van a masacrar más a nuestros indígenas o a nuestros ancestros. Los que usurban hoy no se han dado cuenta que gracias a todo este esfuerzo, que lleva años, por cierto, porque hace cinco años y aquí está la mamá de Robert, de papá de Basil, la familia de Juancho, que asesinaron hace cinco años. Yo les pido un aplauso para ellos en representación de Neomar, de Juancho, de todos los asesinados que han dado su vida por este país. Esta lucha, esta lucha, como lo ven, este sacrificio no ha sido en vano y no va a ser en vano mientras sigamos exigiendo nuestros derechos en las calles de Venezuela. Los que usurban funciones y miraflores creen que nos iban a derrotar cuando hoy 60 países del mundo reconocen su lucha democrática. Canadá, Perú, Paraguay, Australia, Japón, toda Europa. Hoy se pronunció el parlamento italiano, por cierto, a toda esta comunidad italo-venezolana. Y apostaron, de manera temeraria, de manera temeraria, que esto se iba a pagar, que el tiempo que hay el disrupador, y no menciono el nombre porque la respuesta es contundente. El disrupador se llama Maduro. Un palazzo por delante. Es la voz del ciudadano. Pero el disrupador pensaba, eso se va a alcanzar. El disrupador pensaba, vamos a defender la lucha. O como lo hicieron del 23 al 30, vamos a asesinar con el FAES. Como si nos fuera a dar miedo. Como si Juancho, Bastil, Robert, Juan Requeséis, Alván, Oscar Pérez, Neomar, Juan Chosecita. Y les tenemos un mensaje muy claramente hoy. Hoy el tiempo, hoy el futuro, está del lado de la democracia. Hoy cada día que pasa, que nombramos un embajador, que un país nos reconoce, que movilizamos a cientos de miles y millones en toda Venezuela. Cada día que sigo ejerciendo funciones como presidente encargado de Venezuela. Cada día de eso es una victoria del pueblo de Venezuela. Y este tiempo está a favor de la libertad y la democracia. Y el futuro garantizado cuando vemos a esta juventud determinada a conquistar su futuro, su libertad. Cuando los que no se confundan, cuando los que hoy creen que pueden intimidarnos con ejercicios de guerra. Cuando los que hoy quieren hacer ver, y solamente por cierto, dejan expuestas nuestras fuerzas armadas. Porque la destruyeron, no tienen apresto operacional. No tienen como ni siquiera alimentar a la tropa. También se burlan de la familia militar. Cuando secuestran oficiales dignos, activos. Más de 160 que están siendo torturados. Cuando torturan a sargentos, se expresaron y manifestaron su descontento en cotiza. Creen que nos van a separar. Pero les digo algo. Mientras ustedes hablan de comprar misiles con dinero que hace falta para medicina y comida. Y vaya que contrariedad. Cuando dicen que no pueden comprar medicina y comida por sanciones a torturadores. Ah, pero así pueden comprar misiles. Se les cae el cuento muy rápido. Pero mientras ustedes están hablando de una supuesta guerra que no va a existir. Porque yo les pregunto algo. ¿Quién estaría dispuesto a inmolarse por un tipo o de una persona que no protege a nadie? ¿Quién estaría dispuesto a ir a la guerra con una persona que no goza del respaldo popular? ¿Quién estaría dispuesto a ir a la guerra que no tiene ni siquiera el respaldo y el respeto de sus vecinos y del mundo? Así que no, no es cierto. Cuando el 90% de la población quiere cambio, no hay quien detenga ese elemento. Y esa amenaza de guerra, de falta guerra, es para intimidar, no a nosotros. Porque sabemos que no existe. ¿Quién se va a inmolar por Maduro? Ahora como lucen las calles de Venezuela, el día de hoy, seguidores de Guaidó y de Maduro están en las calles. Ahí vemos esta manifestación de los primeros que exigen a las fuerzas militares que se permita el ingreso de esta ayuda humanitaria que ha llegado de Estados Unidos y está actualmente en un centro de acopio en Cúcuta, en Colombia. El presidente interino Juan Guaidó va a encabezar esta concentración en el este de Caracas, pero las marchas han sido convocadas no solo en Caracas, en la capital, sino en todo el país, con el motivo del Día de la Juventud. Ha tenido gran acogida. Por su parte, Maduro va a encabezar también una manifestación de jóvenes de izquierda en la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas, donde el oficialismo recoge firmas en rechazo a lo que llaman intervencionismo extranjero. Los primeros que tenemos que hacer es un discurso que me ha existido hoy. Por lo que nos hemos visto un joven que es un miembro de Coraje y de Inglaterra. Si un muerto es a ver, en las mamoras de la lucha, para su fin de tener en la calle, en los jóvenes que han tenido la primera carrera de la ciudad 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 de la ciudad. ¡Escuchemos a ver, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¡Aplausos!